Este poema sabe a los dos. Este poema sabe a los dos, pero más sabe a ti. Tú le diste vida con tu presencia. Yo solo puse las letras y el mágico lenguaje. La luna nos ayudó a iluminar esta página. Este poema sabe a ti más que a mí. Yo sé que lo escribí, pero lleva a tus fragancias. Este poema sabe a tu risa y también a tu tristeza. Huele a toda tu geografía y a mis letras. Pero huele más a alma. Eso te hace bella entre las bellas. Tu vida tiene subidas y también bajadas. Cielos azules y cielos grises. Enfrentas el día a día con gran sabiduría. Entre el alba y la noche dejas tus aromas y huellas. En la noche no duermes. Da rienda suelta a los sueños. Después del sueño, yo te hago verso ligero y canción en el alma. Te amo lo que atrapas, lo que dejas. Amo tu alegría y tus tristezas. Te amo en la carne y en el alma. Te amo en tus crisis y en tus calmas. Te amo lo que pides y regalas. Te amo tus caricias, tus ofrencias. Te amo tus instantes y lo eterno. Te amo en tu cielo y en tu infierno. Te amo lo que amas, yo te amo. Te amo por amor sin doble filo. Te amo y si pudiera no amarte. Sé que te amaría lo mismo. Te amo lo que amas, yo te amo. Te amo por amor a dar lo mío. Te amo con orgullo de quererte. Porque para amarte yo he vencido. Te amo yo he vencido. Gracias por ver el video.